CR7 furioso como nunca, además Pogba ataca rival en partido y Suárez humilla al Barça. Gambeteros, hoy es fin de semana de juegos, pero también de noticias, y hoy te tenemos lo mejor de ambas, así que arranquemos. Te contaremos desde la última confesión de Mbappé, hasta una fea discusión en Barcelona y más. ¡Bienvenido a tus gambenotas! Arranquemos hablando de Hingley Coman, quien en Bayern Múnich ya no se siente cómodo después de los desprecios de la afición por su desempeño previo a que se supiera lo de su problema en el corazón, así que estaría buscando un nuevo destino y habría un fuerte candidato para llevárselo. El Manchester United sería el nuevo destino de Coman, equipo que quiere llevárselo para este mercado invernal, y el extremo del Bayern quiere probarse en la Premier, así que ahora solo sería cuestión de que el Bayern Múnich dé su brazo a torcer, lo cual no sería muy complicado, pues Coman acaba contrato en el 2023, y con un valor de 65 millones, podrían sacar una buena cantidad de su venta. El United no es el único que quiere el jugador del equipo, pues la Juventus de Turín también estaría en la lista, aunque Demiro recalca que la opción en la mente de Coman es la Premier sí o sí. Hablemos de Sergio Ramos, y es que Mauricio Pochettino tuvo una confesión respecto al exjugador blanco, y soltó la verdad. En el equipo no saben cuándo regresará a las canchas el central, y es que Ramos ha tenido dos recaídas de su lesión durante su recuperación. Los médicos están igual de confundidos que todos en el club. El entrenador no se guardó las cosas y fue sincero, reveló la verdad ante la prensa y declaró que también ha sido difícil que Sergio se integre al equipo, pues no ha tenido convivencia con sus compañeros debido a que desde su llegada ha trabajado por separado. Estas fueron sus palabras. Aún no sé cuándo podría volver, no puedo adelantar un plazo concreto, no es fácil que se integre sin participar en la rutina diaria, le falta convivir con el grupo, pero ha sido capitán del Real Madrid y lo va a hacer sin problemas. Pero el PSG no es el único equipo con problemas, pues el Barcelona también tiene un camino que corregir, aunque no es con un jugador, sino con todo el equipo. Y esto quedó claro cuando se reveló la tremenda pelea que hubo en el vestidor del equipo, y esto sucedió durante el medio tiempo del partido de esta semana en Champions. El Daily Spot reveló el día de hoy que la tensión se respira en el vestuario, pues hubo una muy fuerte discusión entre el entrenador y una de las vacas sagradas del Barcelona. Según cuenta este medio, durante el descanso del partido contra el Benfica, los gritos comenzaron. Este medio declara que la discusión fue muy fuerte, pues es uno de los jugadores más importantes del club. Como te contamos el día de ayer, Koeman cambió la estrategia que el equipo había preparado durante la semana anterior, y este cambio lo hizo durante las horas previas al partido. Este habría causado molestia entre los jugadores, en especial las vacas sagradas del equipo, y al ir perdiendo 1-0 al medio tiempo, la tensión hizo presente en forma de gritos. Esto es lo que informan medios españoles, y eso que aún no llegaban los otros dos goles del segundo tiempo. Para Laporta las cosas son claras, pues reveló para la prensa lo que sucedió en la plática personal que tuvo con Ronald Koeman, y todo parece indicar que se queda. He hablado con Koeman y me ha asegurado que cuando recuperemos los jugadores lesionados, el equipo competirá mejor. Tengo fe en él y seguirá como entrenador. Hay que tener paciencia. Al parecer ya Laporta habló con el técnico y tiene plena confianza en él. ¿Cómo creen que termine esta novela? Y ya que hablamos de la liga, Karim Benzema reveló una confesión que le hizo el propio Kylian Mbappé, y como ya todos sabemos, es que se quiere ir al Madrid. Pero ahora no es un rumor. Ahora, de acuerdo al jugador merengue, viene de la boca del propio Kylian, quien no se había hecho vocal sobre el tema. En medio del equipo habló con el atacante del Madrid y no dudó en aclarar lo siguiente cuando le preguntaron por Kylian. Él mismo dijo que quería jugar en el Madrid. Quiere ver algo más allá. ¿Algún día jugará en el Real Madrid? No sé cuándo, pero vendrá. Es solo cuestión de tiempo. Así que ya lo saben, Mbappé lo confesó y Benzema lo reveló a la prensa. Es hora de hablar de los partidos. El Manchester United sufrió contra el Everton, pues el equipo de los Red Devils iba ganando en el minuto 43, y al 65 los empataron. Pero este duelo tuvo varios momentos bastante polémicos, como cuando en el gol del empate, Andros Tosent celebró como Cristiano Ronaldo. Eso sí, Chris lo ignoró, pues estaba reclamándole a los compañeros el dejar que se empatara el partido. Y eso no fue todo, pues cuando la desesperación se sintió en el Manchester United, Pogba le dio un brutal ataque a Jerry Mina. Casi como llave de luchador, lo agarró de los brazos y lo arrojó al suelo. Perdió los estribos. El francés se mostró molesto por la presión de Mina y lo derribó directamente al suelo con una clara falta. Y la molestia se notó, pues incluso cuando se levantó Pogba no ayudó al rival a levantarse. CR7 se vio molesto, frustrado, harto, enfadado. Y la verdad es que el hecho de que los empaten no le gustó nada, nada, nada. Además de la burla del rival. ¿Será esta una bomba de tiempo para traer cambios en el United? En la Serie A, el Inter venció 1-2 al Sassuolo y la Juve 0-1 al Torino. El drama se vivió en la Liga, pues como era de esperarse, el Atlético de Madrid venció a un Barcelona que no está en su gran momento. Tomás Lemar abrió al 23, pero fue Luis Suárez quien descontó con el segundo gol. Eso sí, fue un golazo que dejó sentado Ter Stegen. Aunque claro, en lugar de celebrar mostró respeto a su exafición pidiendo perdón a los hinchas. Pero a Koeman le pegó con una especial dedicatoria, haciendo la celebración del teléfono. Y en redes ya lo tomaron como un mensaje al director técnico culé. Eso sí, Luis Suárez dijo que no fue para Koeman la celebración con estas palabras. La celebración era para la gente que sabe que tengo el mismo número y que todavía sigo usando el teléfono. No era para Koeman ni para nada. Si se lo quiere tomar a pecho, había quedado con mis hijos en tono de broma que haría eso. Lo que sí se notó es que hay problemas en el equipo con la pelea entre Busquete y Piqué, a medio partido tras el primer gol. Una imagen que explotó en redes sociales y la imagen muestra el problema que se vive dentro del equipo. Aún así, el Barcelona no pudo contra un Atlético que salió inspirado. 2-0 con gol del ex. 2-0 con gol del ex.